Por primera vez en la Casa del Carnaval, tenemos dos exposiciones de diseñadores de nuestro carnaval. Te invito a que las visites. En esta exposición podemos ver una muestra amplísima de lo que ha sido esta primera década de trabajo en el carnaval, porque tenemos la práctica totalidad de todas las candidatas que hemos presentado a reina en el carnaval de Santa Cruz. Si eres carnavalero, te gusta el carnaval, ven aquí a la Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y disfruta de estas magníficas exposiciones. Esta exposición es un recorrido por todos los emplazamientos que ha tenido la Gala de la Reina, desde el casino hasta el recinto ferial hoy en día. Y eso conlleva los diferentes tamaños que pueden tener los vestidos, antes sin llevar ruedas y ahora llevando ruedas. Y entonces hemos puesto una pequeña muestra de todas las muñecas que tiene el excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, hechas por mí desde el año 2000. La Casa del Carnaval la tienes abierta todo el año para tu disfrute.